Bien, bien, ya mejor. Sí, tuve unos días un poco difíciles por la molestia en la espalda, pero bueno, ya estoy retomando el día a día nuevamente y esperando a poder entrenar lo antes posible. Al final, estoy consciente del problema que tengo, estoy consciente de la edad que tengo, estoy consciente del físico que tengo, así que bueno, por ahora intentaré recuperarme bien, para poder estar en buen nivel y si estoy en buen nivel y puedo competir, pues seguiré en la competencia con mis compañeros de equipo y tratando de ayudar dentro y fuera de la cancha. El mundial, sinceramente, no es algo que me haga terquear para poder llegar. Sí, sería algo lindo, algo que quedará para el recuerdo, pero no es algo que la verdad que tenga que exponerme o arriesgar algo, en este caso mi salud, como para poder conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.